Muy buenas, seguimos aquí en Día Más en Criscaoque En Portia, nada más y nada menos que en Portia Donde nuestro padre nos abandonó por segunda o tercera vez Ya no sé cuántas veces nos habrá abandonado este hombre Porque ni le conocemos, así estamos en Criscaoque Nuestro lugar, mucho mejor que un karaoke Bueno, vamos a ver, tenemos aquí cositas, cositas que hacer En primer lugar, bueno, me he tirado, os explico, me he tirado un par de días en la mina Pero en plan, a saco, o sea Sin un mañana, o sea, no veía la luz del sol A base de picar y picar y picar Y bueno, he encontrado bastantes cosillas Tengo tres piezas ya del caballo Tengo tres piezas ya del viejo hablador No sé si son cuatro, ojo ahí, eh De caballo sé que son tres, del hablador me parecía que también Pero bueno, tengo aquí la lata prensada que son cuatro Tengo las cuatro Luego estas lentes, según las fui recogiendo Me mandaron una misión automáticamente Que es que las llevara al laboratorio a ver si sabían algo Les llevo cinco discos para que me investiguen algo más Y ya tengo investigando otra cosa más Que me pidieron dos días Para poder darme los resultados He cogido Bueno, no sé Movidas de todos lados Esto lo cogimos ya en el otro día Donde La zona nueva que visitamos Y bueno, no sé Es que tengo mogollón de cosas, tío Hay mogollón de cosas También Que me da salud más catorce Luego tengo en el inventario una bolsa que me da salud más cincuenta No sé, he estado haciendo trocitos de carne Eh, a ver si encuentro lo que busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te busco aquí, mira Me he liado en la mina Mina de cobre Pum Doscientos veintiuno Ahora vas y me pides cobre Listo Es que sois unos listos todos Vale, aquí tengo haciendo pues cobre Aquí tenía haciendo ladrillos Antes de que encontrara el cobre Porque si no eso va funcionando a cobre a tope Tenemos aquí Uy, que nula está hoy el día, ¿no? Ojo, un avión Ojo, avión, loco Mira, pero es que veo un avión También la verdad es que la primera vez que me he visto Así en plan Eh Un avión Bueno Pues tenemos aviones También hay barcos Bueno, teníamos haciendo la rampita Que nos faltan Eran tres tuberías de cobre Que tengo una en el inventario Vamos a ver Dónde están las otras Aquí Vale Pues con esto Ok Cinco por aquí Colocamos Y tenemos Nuestro primer trozo del puente Necesitamos otra rampa más como esta Y la otra parte Vamos a guardar Un trozo de puente Tal que aquí Por ejemplo Ya lo buscaremos Otra cosa Bueno, lo voy a hacer ahora Porque si lo voy a liar Vale Entonces Otra cosa que quería hacer Es este horno Porque si os fijáis Desde el principio De estos tenemos dos Tenemos una Tenemos una Tenemos una Y nos falta Y nos falta hacer Las partes Del puente este Que con tres de cobre Y la madera Puedo hacer ya la segunda De hecho Vamos a ver si la podemos hacer Del tirón Porque aquí Ahora puedo hacer Otras tres tuberías Bueno Dos actualmente Porque no he hecho así Me llevo las cinco Y ahora me dejas Que te ponga Para hacer tres ¿Verdad? Eso es Que grande Que calculado Que calculado Y medido Tú estabas aquí Me ha dado las tres Directamente Ah, bueno Es que tenía un montón Ya, claro Vale Pues Cinco Ya tenemos una parte Y la otra parte Es la Tabla de madera dura Vamos a buscar La tabla de madera dura Empezamos por el final Aquí nada Aquí nada Ya ordenaré esto Tabla de madera dura Perfecto Vamos al siete La colocamos Tabla de madera dura Por cinco Ah, claro Vale Espera Que se me equivoca De número Vale Ya tenemos la segunda parte Del puente Listo ¿Por qué no te la guardas En el inventario? Ah, vale Que locura En un momento he flipado Digo, Dios Que no me la puedo guardar En el inventario Vale La guardamos ahí Ok Pues ya tenemos Las dos partes Y ahora Para esta Creo que solo necesitábamos Una Un nuevo mostrón ¡Hola! Ladrillo de piedra Ladrillo de piedra Ladrillo de piedra Ladrillo de piedra Placa de bronce Placa de bronce Vale Son cinco placas de bronce A ver Esto era mármol Las placas de bronce Creo que eran las de color verde Y no sé si tenemos Y no sé si tenemos alguna Barra de bronce Creo que no teníamos ninguna Entonces yo ahora Para hacer las placas De bronce Necesito hacer cinco Tengo para cuatro Vale O sea que necesitamos hacer Una más A ver Trincamos esto Cancelamos la fabricación Vamos aquí toda la madera a tope Y ponemos a hacer diez Vale Necesito una más Pero con diez Ahí va Y aquí Rellenamos de madera Y ponemos a fabricar Seis más Que las necesitaré Vale Producción a tope Ok Luego tengo aquí El algodón El algodón Que le queda Que tengo que ponerle Uno de fertilizante Uno de fertilizante A ver Vemos cinco Le echamos uno Vale Nos hemos sobrado Pero está bien Vale Un día entero Bueno Un día entero Con fertilizante Tal Vale Está bien la cosa Ok Entonces vamos a guardar Cositas Para no llevarlas En el inventario A ver Los ladrillos van aquí Y estos Van aquí Vale Y la madera y la piedra Cualquier día también la guardo Bueno pues yo creo que esto Ya lo hemos dejado En fabricación Que se vaya fabricando Total Vaya ahí gestionándose todo Y ya terminaremos El puente Eso por un lado Suenan las campanas Ding dong Ding dong Vale Tengo que ir a recoger Porque como va a acabar Hoy que es Hoy es sábado Ah Pero hoy no puedo Coger encargo Y hoy ni mañana Se puede Coger encargo Es que luego He descubierto Que solo se puede hacer Efectivamente Un encargo al día Pero bueno Como hemos quedado Último Al final Así cogemos Al vecino Wang Es que me tiré Mucho tiempo en la mina Pero no pasa nada No pasa nada Es el primer mes Acabamos de llegar Y ya casi 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 Hemos rozado El top 3 Bueno Casi de lejos Pero bueno No pasa nada No pasa nada Está la cosa Vamos a saludar al alcalde Que siempre puede Llevarse bien Con la gente de arriba Por si hay que pedir Algún favorcillo Para la granja Vale No sé si estará lista Pero vamos a ir igualmente A la investigación Que me tienen preparada Pero como tenemos Que venir a traer cosas Pues ya venimos del tirón Si hay que venir hoy Y mañana Pues venimos hoy Y mañana Que se debe hacer Vamos a ir ¿Qué pasa Mike? ¿Algo nuevo? Eh... No sé Acabo de entrar Y ya estáis las dos Investigándome ¿Vosotras qué? Claro ¿Algo nuevo yo Y vosotras? ¿Dónde está mi investigación? He encontrado lentes ¿Qué son? Oh, qué guay Son gafas tintadas No son gafas normales Esto está claro Directora Venga a verlo ¿Qué tenemos aquí? Interesante Voy a echar un vistazo Vuelve mañana Y dale con el vuelve mañana ¿Que dónde está mi investigación? Bueno, pues mañana Volveremos a por todo En fin Bueno, esto no cambia Notan de investigación Producción de la fábrica Uy Ya Ya cogeremos algún día de eso Bueno, vamos aquí a recuperar cosas Que tenemos historias Historias Uy Claro Me he traído solo 5 discos Y necesitamos más discos Ojo Al caballo le falta Pieza del caballo galopando Me falta una pieza del caballo Y la lata prensada La lata prensada Sí me deja ¿No? Ojo Vamos a tener suerte Vamos a poder hacer las dos cosas a la vez Y la vasija son dos partes Y solo tengo esta Bueno, vamos a ver Primero empezamos La lata ¿Ves? Es que me falta esto Y que rabia me da Bueno, en fin Lata prensadora La recuperamos Sí, uno, claro No tengo para hacer más Lata prensadora La tenemos Ahora nos faltaría encontrar unas piernas Y teníamos otra Esto Lo recuperamos Ok Vale, he recuperado esto ¡Hola! Espera Que no se ve ni en cámara, loco ¡Mira! ¡Menuda estatua, loco! A ver, ¿qué me dice de esto? Máquina de recuperación Grandes reliquias Se puede poner en un museo Un tamborilero Que puede estar pensando ¿Por qué su cabeza es una lata? ¿What? Una herramienta de conversión popular Ataque más cinco Si se coloca en tu casa Vale Vámonos con la estatua A otro lado Un museo Había aquí museo, ¿verdad? O me lo estoy inventándome yo Inventándome yo A mí mismo Para mí, para ti Y que tú lo escuches A ver Hay que esperar un día ¿Esto qué es? Mesa redonda La espada Dillanco Bueno, este querrá algo Museo, museo, museo Escuela Centro de investigación Plaza peluquería Ayuntamiento Nueva construcción Ruinas, iglesias Ruinas, cuerpo civil Granja, granja Que no había museo Actualmente Que yo recuerde, ¿no? Es que yo sé que Alguien vimos No me lo estoy inventando Pero yo creo que alguien vimos Y nos dijo No, aquí puedes traer cosas Y esas cosas Bueno, lo vamos a guardar Lo vamos a guardar Porque Porque sí Vamos a ir con esto Mejor Vamos a ir a hablar Con un señor Con Dillango Dillango estaba En la otra plaza Vale Con su espadita ahí Siempre practicando Vamos a ver Que nos pide De misión A ver Suele estar por aquí ¿Estás dentro? ¿Entra alguna vez Aquí dentro? Yo no me acuerdo Hola No, no he entrado Aquí dentro nunca Hola Menudo restaurante Hola Agust Claro Agust Oye, por cierto Agust ¡Anda! Que te ha aparecido Albert aquí al lado Se acerca la primavera Chavales Hola Dispara los globos Cuesta 30 ¿Cómo funciona esta? Aquí ya voy a disparar los globos Pertigones 19 Apuntación actual 0 Apunta con la mirilla Globo Pulsa el botón Asignado para disparar Que no sé cuál es Cada globo te da una apuntación Diferente Los pequeños Los globos pequeños Ta-ta-ta-ta-ta A ver, a disparar los globos ¡Ponlo! Anda Hay que disparar un poquito antes ¡Vamos! ¡Menudo feria! ¡Vamos! ¿Esos son mierdas? ¡Vamos! Uy, he fallado Me imagino que los pequeños dan más puntos, ¿no? ¡Vamos! Uy, si tiene que dar menos puntos, ¿no? Vale, pequeños, pequeños Me interesan pequeños Y los que se muevan mucho ¡Uy! Tasa de acierto El de 60% Puntación media 23% Bueno, pues, pasé mi primera vez No, no Que yo Que yo me quiero ir Que no quiero disparar más Ya está, ya está ¿Y ahora qué hago aquí? A ver Cosas que me dais con los premios ¿Cuántos tengo? Por cierto ¿Cuánto me habéis dado? Tengo 12 Comida, comida ¿Esto qué es? Maestro de cocina Intercambio de insignias Objetos pequeños De obra de arte Se puede poner en un museo Y haré con los museos O sea, estos son obras de arte ¡Ah! Ah, mira Esto para hacer regalos ¡Ojo! 2.000, loco Una tetera Defensa más 15 Se coloca en tu casa Esto, claro Ya son 4.000 No sé qué Un rascador para gatos Unos pendientes únicos Con pollitos amarillos Colgándose de ellos Resiliencia Más 8% ¿Qué leches es? Resiliencia, tío Máquina de burbujas Una relíquia Que puede crear burbujas Con distintos colores No consigues entender Su utilidad Pasará un buen rato, ¿no? Precio en el mercado 109% ¡Vamos! Vale O sea que ¡Ah! Bueno Vale Ya Ya volvimos Ya volveremos ¿Y esto qué es? Renulos de juego ¿Una maquinita traga perras? Vamos a probar una Y ya Ahora es cuando para, ¿sabes? En fin Pero párate, hombre ¿Qué quieres parar? Bueno Que no para, loco Que no para Ah, que te voy a dar aquí al botón Pepino Una mierda Para mí ¿Qué es lo que me voy a llevar? Una mierda Vale Muy bien Muy rico Muy fresquito Muy chulo Toma ya El rincón del bar ¿Qué pasa, Lucy? A ver, siempre 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 Ya, sí Ya me entendía yo Contigo Emili Tatatatatá ¿Qué ha pasado? Uy, Antony Me habla de espaldas Y yo no quiero hablar contigo Mira la gente de porte Aquí con sus fotos Qué chulas Ojo Diyango ¿Qué te ocurre comer? ¿Ya sabes lo que vas a pedir? Eh, sí Me vas a dar dos mil pavos de oro Y no sé Vale, sí, en fin ¿Qué me quieres? Estoy aquí por ti ¿Qué me quieres? La espada de Diyango Mi espada de práctica está desgastada Necesito una nueva para mi ejercicio matutino ¿Qué te parece? Venga, yo te hago una espadita Fabrico una espada de bronce Vale, vale Una espada de bronce Dígame, como me vaya a pedir ahora la más tocha de las tochas Bueno, ¿quiere una espadita? Pues nosotros le hacemos una espadita Ahora que también le podríamos haber afilado la suya Pero bueno, quiere una espada nueva, ¿sabes? Pasajeros del mundo moderno Vamos En esta madera Así, de gratis ¡Pam! ¿Cómo vas tú? Un día a cuatro horas Bueno, todavía te quedas Vale, la espada de bronce Ojo, espera Espada de bronce Espada de bronce no tengo yo para hacer Espada de prácticas De prácticas mejorada Y de prácticas con pinchos Una espada de bronce, ¿me estás diciendo, loco? Y bueno, pues lo dejamos ahí en stand-by ¿Ve? Total Lo que puedo ir haciendo es ¿Dónde están las piezas del puente? Me la voy a quitar del medio Bien, va Ahí Puedo ir a colocar dos piezas del puente Y vamos a dejar esto Esto hacemos así ¡Ordenar todo! ¡Zalascazorú! No, pero creo que sí Ahí Ya está No, esto es todo lo que no Vale Entonces ahora A ver Primero lo vamos aquí Esto Esto, madre mía Esto es todo lo que ocupa, ¿eh? A ver Te pongo las lentes Te pongo esto Y te pongo Yo que sé Bueno, vamos a dejarlo ahí Total A ver Podría ponerlo aquí Pero es que no quiero petarlo ya Qué triste es esto, mancho Qué triste Bueno, lo dejamos ahí El inventario Venga Tengo las piezas del puente Necesitamos esto Dos de esto No sé por qué lo cojo ahora Porque lo único que voy a hacer Es petar el inventario Pero Ahí le ponemos Que no pare Vale, ajustar Que no pare Que no pare la cosa Que no pare la producción Todos a tope Vale Necesito hacer muchas cuerdas de estas Y necesito algodón Con lo cual También tenemos que mejorar La fábrica de algodón Que básicamente Tenemos Una Y Tengo que poner bastante más Con lo cual Tengo que fabricar también Muchas cosas Muchas cosas Quiero fabricar Bueno, a ver Ladrillos de piedra Vamos a coger ladrillos de piedra Ah, bueno Esto es para ponerlo En casa En casa Pero Para ponerlo en casa después Vale, a ver Vamos con el cinco Vale Tenemos los ladrillos de puesta De No Venga Eso por un lado Los ladrillos por un lado Y ya solo me queda poner Las placas de bronce Vamos a gastar Las que tengo en el inventario Ah, no Que se ve Había que ponerlas todas Vaya por Dios Vale Tengo cuatro ¿Puedo hacer una más? No Quiero hacer una más Pero no tengo todavía Porque para poner una más Necesito Son tres Necesito dos Dos ladrillos más Vale Bueno Dejamos en el inventario A modo stand-by Me imagino que del puente Podré poner solamente Espera Vamos a ir por aquí Podré poner solamente Una del tirón Me imagino Mira a los hermanos Ahí con su comida Y su barbacoas A casa todos Tranquilo Que no se va a pedir comida Madre mía La peña Bueno, vamos a ver A ver Vale Pues ya tenemos una rampa Me falta la otra Me ha quitado solo una rampa Ok Pues Me faltan las otras dos Y listo Adiós gorrones Madre mía Madre mía Como han recogido En cuanto me han visto pasar Menudo son Bueno Pues ya tenemos una Ya sabemos como se pone Así que lo tenemos claro Eh ¿Cuánto dinero tengo? Dos mil ochocientos noventa y nueve Antes de empezar Creo que tenía unos tres mil Dos mil ochocientos noventa y nueve Vale Vamos a ver Quiero Quiero ampliar También esto Quiero ampliar La granja Y quiero poner Una plantación Por ejemplo De algodón No se Con tres tiestos Cuatro tiestos Cinco incluso Porque aquí A ver Pieles desgastadas Esto podemos ir fabricando Si queremos cosas Pieles desgastadas Algodón para el cuero Las cuerdas Es que las voy a necesitar Para mejorar Y construir cosas Pigmentos En la batidora Necesito una batidora ¿Eh? Que hable de piel Sabe Ta 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 El cuero El hilo no necesitamos nada Las pieles Por pieles desgastadas Que es matando a los bichos La tela con algodón Tela de abeja Tela prueba de agua Y las pieles Pieles delicadas Bueno En principio Lo que más me interesa Ahora mismo Viene a ser la cuerda Que necesitamos algodón Y la tela de fibra Esas dos cosas Son las que más me interesan Ahora mismo Tela de fibra Veo que podemos hacer Con lo cual Pieles desgastadas Sin problema de momento Y la cuerda Necesitamos el algodón Que a ver si crece Y como Tarda como tres días O así No sé Una movida Muy tocha Tres días Bueno Vamos a colocar Lo que tenemos en casa Que viene a ser Uno de estos Vale Entramos en casa De hecho De hecho No sé No sé Qué hora es Pero Las 7 y 40 Vale 5 Se puede poner la paneta Tío Tengo que ponerlo todo En el suelo ¿Dónde se coloca esto? Marca Mira de color Abrir Ah vale Vale Ahora sí Vale Si me pego bien Me deja ¿No? Que lo ponga Al lado del sofá O a modo telefonillo ¿Eh? Aquí en la puerta Aquí no puedo todavía Aquí Venga Al lado del sofá ¿No? Pues estoy a este No Estoy aquí sentado Tranquilamente ¿No? Suena el teléfono Rin, rin, rin Uy Voy a ver ¿Quién me llama? Y Y ya está Porque no se puede coger ¿Sabes? Algún día arreglaré Los cristales Y esas cosas ¿Sabes? Porque dan mugre Dan mugre Dan todas las infili Los cristalillos Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque tengo mucha energía No he gastado nada Y esto no puede ser Hay que aprovecharlo Todo Todo Y todo Así que tengo 57 De madera normal Vamos a darle Un poquito A lo que viene a ser La recogida de madera Vamos a recoger Un poquito de madera Unas plantitas Eso es A ver si me dan ya La batidora Estas muchachas Mañana tenemos que ir A investigar A la A la cienciología Al laboratorio Porque tenemos Mogollón de cosas Para investigar Mañana tengo que llevarme Todos los discos Porque Vamos a darle patadas Primero Que caiga aquí Todo lo que te ha que caer Mañana tenemos que llevar Todos los discos Porque necesito Ponerle otra investigación Más Y aparte de la investigación Más Nos van a dar ellos Una investigación Que ya les puse Nos van a decir Que ocurre Con las lentes Y a su vez Pues Le puedo poner Otra investigación Más No se Pero me estoy llevando Ya Ah vale Pues ahora Dale duro Dale duro al árbol Venga Dale 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 Zasca Árbol Venga Mucha maderita Para mi Mucha maderita Que maderita Usamos un montón siempre Vale Cortamos este árbol Ok Vale Pues ya Ya Se puede atalar Si Ya Es que vamos Somos Los Los taladores No estás tirando nada O que O que Porra Estos árboles No sé Dame cera de abeja O algo de eso Que lo voy a necesitar Un futuro Veo que no ¿No? Nada Y un poquito Venga Hombre Solo me tiran vallas De estas Pues nada Bueno El caso es Que Cuando me pidan Vallas de estas Que no sepa que son todavía Sinceramente Pues vamos a tener A tope ya Resina Sabia Madera Madera dura Ahí Ahí Vale Quiero mirar A ver Bueno Venga Venga Corta Corta un poquito más Va 145 Es que luego gasto muchísimo Madera Entonces me parece bien Hacer un poco de De talada Ahora que es así Ya de noche Nos vamos a ir a dormir En breves Y ya mañana Madre mía Mañana Investigaciones a tope A tope A tope Y ya podremos terminar El puente Yo creo que mañana Podemos terminar El puente E intentar construir Algo de lo que nos Hayan dado De investigación A ver si con un poco De suerte es la batidora Con esto de las lentes Es que las lentes Y batidora No me cuadra Pero bueno A ver si con un poco De suerte nos toca La batidora Más Vale Yo creo que con esto Suficiente por hoy Venga Vamos a dormir Batidora Yo quiero la batidora Vamos a ver Si puedo poner Por la noche Va a ser uno Perfecto Y así cuando nos despertemos Son dos horas Está hecho A ver Organizar todo Sí Ya nos guarda todo Directamente lo que coincida Así que perfecto Vamos Tengo ¿Cuántas tengo de estas? Tengo cuatro Me falta una Que es la que se va a hacer mañana Pero esa la recogeremos mañana A ti te quedaba ¿Qué haces? A ti te quedaban Dieciocho horas Bueno, 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 bueno Para mañana Un montón de cosas A echar un sueñecillo Vamos Dormir Mantenerse Impulsado Uno Cupid ¿Qué es esto? Dormir Bueno, bueno, bueno Vale Pues ahí se queda la cosa Vale Venga Vamos Que lo tenemos Vale Amanece un nuevo día Un día lluvioso De mierda Pa' qué negarlo Pero venga Vamos a ver Resultados de la investigación Vamos Batidora Enorme Hemos completado La investigación del diagrama Aquí está el resultado Batidora Vamos Que tenemos batidora Discos, discos Hay que coger discos Que no se me olvide Discos, discos En la disco Discos, discos En la disco Le damos a los discos A tope A tope con los discos Vamos Esto como está Doce horas Sabal Corre que te mojas Ay, pasajero Pasajero Cogemos esto por aquí Cogemos Esto por allá Es que día es hoy ¿Dónde estamos? ¿Qué día es hoy? Último día del mes Porque Pasamos al verano Pues vamos a pasar al verano Con Un poco de tormentas, ¿no? Vale, cogemos esta Y a ver Coloremos el inventario Ok Colocamos 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 Y tenemos Puentecillo Recuperamos Vale, ya tenemos hasta el puente Bueno, 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 bueno Vale, lo primero de todo Vamos a ir donde la investigación Voy a poder ir con un puente encima ¡Mira! Así no me mojo ¿Eh? Y me tapa Nada, tranquilos Dillango Ya me ocuparé de lo tuyo No te preocupes Estoy con ello Lo mismo tarda un par de meses Pero ando con ello Vamos a investigar Vamos a investigar Como mola todo Vamos a investigar ¿Os gusta mi paraguas? Habéis flipado, ¿eh? Yo también No os preocupéis Así no nos mojamos ¡Ja! Vale, entramos Bueno, es que aquí son muy puntuales ¿Sabéis? Hay que esperar a que toque la sirena de los niños Para que entren al cole Un domingo Venga, para adentro Se nota que es domingo, ¿eh? Ha faltado la sirenita ¡Hola! ¿Qué? Ahora que me interesa a mí Aquí no hay ni Dios, ¿no? Hola Hola, Petra Sí, hay muchas tecnologías del viejo mundo Lo sé Investigaciones Hola ¿Has descubierto algo nuevo? Sí Que tengo que darte cinco de estos Diez discos Cinco discos Nada No tengo prisa Ok ¡Ole! Yo me imagino que mi batidora Aquí, batidora Tenemos que hacer el horno y la batidora Un circuito simple es por dos Y creo que tenemos uno Creo que tenemos uno Claro, no... No lo sé Tengo que mirarlo Hoja trituradora Fabricar una mesa de trabajo de nivel dos Vale, tenemos que ampliar la mesa de trabajo ya sin falta Ok Ok, ok, ok Porque aquí los circuitos, ¿a cuánto me los vendía? Conjunto de chiles Ahí el circuito Bueno, 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 bueno Bueno Bonito y barato Vale Vale, 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 vale O sea, necesitamos ir ya ampliando a nivel ¿Qué vendes? Los domingos Pescado fresco Pescado fresco Anda todo y tú vendes pescado Un poco caro, eh También tengo que decírtelo El precio del mercado ha bajado un 98% O sea, que tú los domingos vendes pescado ¡Ja! ¡Qué grande! Vamos a saludarte Como no sé si hemos hablado alguna vez Mira cómo vienen a comprar pescaditos los domingos, ¿eh? Oye, chile Nos conocemos Vale, sí, yo también disfruto ¡Adiós! ¡Bye! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Bueno! Pues vamos a sacar la mesa para no mojar Vale, vamos a coger un encargo No, que es lo mismo Mejor no lo cojamos Que no nos lo van a dar Pues vamos a colocar el puente ¿No? Vamos a colocar el puente Y... Habla con Berlín Habla con Berlín Lentes extrañas ¡Ojo! Es verdad que no habla con Berlín Espera, espera, espera ¿Dónde está Berlín? Lentes extrañas Ah, está en las ruinas Bueno, pues vamos a las ruinas Exacto, esto Está haciendo aquí el patrañas Vamos a las ruinas ¡A las ruinas ruinosas! Vamos por aquí A ver, Berlín ¿Dónde estás en un día lluvioso como el de hoy? ¿Sí? No A ver, Merlín Entre... Entre tú y yo ¿Qué haces con tu vida? Vale, si te habla con Merlín ¿Dónde está Merlín? Si no está Merlín A ver, esto Me dice que no puedo entrar ¿Por qué? Estamos inspeccionando estas ruinas prohibidas Prohibida la entrada Ya, claro Pero si me dices que habla aquí con Berlín Y resulta que Merlín no está Lentes extrañas Ha recogido un par de lentes extrañas Ve al centro de investigación Para ver si allí saben qué es Ya estamos Pero si vengo de allí Voy a ver si... Voy a volver al centro de investigación A ver si encuentro a Merlín Yo que sé Por algún lugar de la zona Vamos a hacernos para abajo Que llegaremos a hacer por aquí Menudo brinco acabo de dar Ese colegio Es que no la he visto aquí antes O tengo que esperar un día más Para que me digan algo de las lentes Sí Debe ser que tengo que esperar un día más Vale, pues nada Nuestro gozo en un pozo Muy rico Muy fresquito Vamos a terminar el puente Ahora sí Después de este... Vaivén de idas y venidas Vamos a terminar el puente Que nos quite lo bailado Tengo la otra pieza del puente Sí Vale Sin problemas Sin problemas Vamos a acabar el puente El puente chulito Chulito Que vamos a dejar Super guay El puente Y podremos cruzar a la otra zona ¿Qué islita más pequeña será? Me parece una isla muy grande Allí hay alguna estructura Algo de picar Venga Dale a durar el puente Los cracks Vamos Y la otra parte Así somos nosotros ¿Queréis un puente? Aquí tienes un puente Eso sí El primero en investigar soy yo Resina Esto nada ¿No? Reunir ¿Qué reúno aquí? Resina Por aquí hay resina Suelta A lo loco ¿De qué nivel sois vosotros? Más resina Me gusta que la resina esté suelta ¿Nivel qué? Nivel 10 No te veo el nivel Nivel 7 Ojo Cofre Manzana aromática Más peces para pescar Más resina que encontrar Ok Por aquí no puedo El rollo del agua todavía Estamos ahí Vale O sea que aquí tengo Bichos Resina Árboles Zona derecha Vamos a ver La zona de la izquierda Ah bueno Y Y el material Es que aún no puedo coger Muchas plantas Una roca enorme Un día tormentoso Vale Esto Esto ¿Qué tipo de fruta me dais? Aquí Venga hombre Tira algo Va Tíralo Ahí Ahí Que son manzanas Aquí tenemos manzanos Manzanos Venga otra manzanita más Otra más Ahí Ahí Esa es la buena Esa es la buena La pilla la táctica La pilla la táctica La técnica La técnica Golpea ese punto Golpea ese punto ¡HOLO! ¿En serio? 19 manzanas Vale ya está No golpe más Perfecto ¡Buf! Manzana Que rico Y por aquí Que tenemos Más piedra de esta Que la tenemos Mucha más cerca No tenemos que irnos A la zona aquella Y vamos a ver La estructura esta Que vi antes Vale Arriba se tiene que poder subir Por el cofre que hay arriba ¿Esto qué es? Unas cuevas Que están tapadas ¿No? Muy bien Hop 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 Y cofre ¡Modre mía! No se nota como par ¡Vamos! Culla de cristal Vale Va a vender No gastaba más Vale Pues con las mismas Nos vamos Vale Tengo que informar Antony Por el puente Es el encargo Que nos hizo Ya hace mucho tiempo Ya se lo hemos terminado Para que sepa Que ya puede cruzar El puente Cuando le salga De las narices Y Antony está Centro de investigación No Puente de Ambar Ok Vale Pues vamos por una puerta Va a ser esta Y hablamos con Antony A ver si llegamos Antes de que cierren Yo creo que sí ¿No? Vamos sobrados Mira cómo corremos Mira cómo corremos Quita wax Apartamentos No Aquí Aquí Ayuntamiento Venga Vamos al ayuntamiento Un domingo Cualquiera lluvioso Donde terminamos Nuestro primer encargo De todos Y Antony ¡Hola Antony! Excelente trabajo Aquí tienes el pago ¿Qué me vas a pagar? 1800 y 200 de reputación Espérate Espérate que esto ha dado un hueco ¡Vamos! Que ha dado un hueco loco ¡Eh! Y no nos colocamos tercero Pues porque no me he puesto ¿Eh? Pero 499 Nos saca 66 puntos Ojito 66 puntos Me dan un día de hacer un super encargo Y nos colocamos top 3 Increíble Increíble Esto que son las De aquí que era Esto de los pescadores Vale Increíble ¿Eh? No nos hemos colocado Top 3 De puro milagro Vamos Muy bien Pues Yo creo Nos ha dado bastante pasta ¿No? Tenemos 4600 Con 4600 Con 4600 Yo creo que es hora De ir pensando En En Mira esa ¿Cómo hace Daichi O lo que quiera Que esté haciendo Mírali 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 ¿Cómo? Uy 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 Sí señor Bien 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 Eh Olé Ahí te dejamos Eh ¿Qué ha pasado? Bla 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa aquí? Buenas tardes a todo el mundo Adiós Una reunión inesperada Si no me ha visto nadie Buenas tardes Nos estamos mojando Bla 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 Se acaba La primavera Y comienza el verano Bla 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 Hijo Un poquito más a grano Yo no tengo paraguas Tú tampoco ¿Verdad? Sonia Cuidado Casi me golpeé Te cambié de lado Nos ha ocurrido Una gran cosa Esta semana Todo va bien Ah Nos ha ocurrido Gran cosa Esta semana Todo va bien Por la ciudad ¿Qué es? El resumen Ajá Sí Ya creo que la he repetido Tres veces ¿Qué más? Alcalde Vale Bien Alcalde Bien ¿Qué pasa Higgins? Te quite el encargo Ya que jodería Hola Sonia Adiós Sonia Bueno ¿Qué? Bla 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 Muy bien Muy rico Buenas tardes ¿En serio tío? ¿Vas a volver a repetir lo mismo? Así me gusta Ala Se acabó la asamblea Todo está bien No ha ocurrido nada raro ¿Y yo dónde iba? Aquí Me has despistado Y me han cerrado por tu culpa Alcalde de división ¿Qué ha dicho eso? Vale Vamos a ver Han cerrado por su culpa ¿Ya está maduro? Pues no Uy ¿Qué hace? Cosecha Ole Veintinueve de algodón Ole Bueno Antes de ponerme a hacerlo Bueno Vamos a ir viendo ¿Qué hacemos aquí primero? Porque claro La batidora Necesito La hoja trituradora Esta por dos Fabrica de una mesa De trabajo De nivel dos Necesito cinco Placas de estas Vamos a reponer Esto seguro que está apagado ¿No? Eso es Seguro que está apagado Por lo mismo Eso es Fabrica Bueno tú Sí, fabrica más Nueve Son ciento sesenta y tres El máximo es nueve Aún me queda mucho Vale, vale Sin problema Y tú Fabrica El máximo Ahí A tope Necesito menos de daño Poquito a poco Vale Bueno Pues mientras que eso sigue fabricando Nosotros nos vamos a ir a dormir Vamos a pasar el día Vamos a ver qué nos dice Habla con Merlin Es que no sé dónde está Merlin Si yo supiera dónde está Merlin Hablaría con ella Gente extraña Ah, está en la escuela Vale, pues mañana vamos a hablar con Merlin Nos va Os voy ahora Eh No Vamos Vamos a pasar el día Porque como ya Ya estamos Vamos a Vamos a ver que Por si hay algún evento o algo De primavera a verano A ver qué hace Lo vemos del tirón Vamos Dormimos Y nos levantamos en primavera Digo en verano No sé ni lo que digo A ver Como me levanto un día de verano El sol sale Ya no hay esa lluvia asquerosa Y pringosa Que te deja todo húmedo Vamos a ver Si salimos afuera Hola Hola Tengo buenas noticias El alcalde ha conseguido Financiar 5 DDs Transporte de ruedas Que se usan para viajar distancias fuertes Es para que la ciudad sea mucho más accesible Madre mía Buenos días Presley Es un encargo muy grande El alcalde ha publicado los 5 encargos por separado en el tablón del gremio de comercio Así que puedes empezar a trabajar en ellos de inmediato Seguro que los demás albañiles también lo harán ¿A qué estás esperando? O sea Los 5 encargos Vale O sea que Vamos a luchar por a ver quién Construye el DD antes ¿No? Hay 5 encargos Venga Vamos a ir rápido Vamos a ver el primer correo ¡Hola! A ver Clasificación de talleres Hola Tu taller quedó en el puesto número 4 de la clasificación de talleres del mes pasado Esperamos que tu calidad siga aumentando El gremio Sí, dame un poquito de tiempo Me vais a flipar Hemos encontrado algo útil en el disco de datos que nos trajiste ayer Contiene mucha información Que debemos examinar Te enviaremos resultados en 4 días Agüita Una semana Nos alegra informarte de que Tras realizar inspecciones de seguridad Hemos abierto una nueva ruina abandonada Se encuentra en la cima de la colina Situada al extremo Vamos, la 2 La que ayer no nos dejaban entrar Perfecto Vale Novedades, novedades, novedades Todo son novedades Y llega el veranito calentito Con muchas novedades Hola, Sonia ¿Qué tal? Acuérdate de mí, eh No te olvides Me has dado un punto de afinidad, eh Lo mismo te reviento Bueno, a ver ¿Por dónde íbamos? Entrémonos Eh, a la 4 ojos Eh, a Merlin 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 la maga Que ya no es tan maga Vamos, Merlin Vamos, vamos Ya no llevo mis gafas fashion Merlin Merlin Quiero hablar contigo ¿Dónde estás? Merlin ¿Dónde está Merlin? Garaja abandonada El estofado de pescado de Dagua Bueno, luego buscamos eso No pone nada de dónde está Merlin No, solo pone aquí Lentes extrañas Venga, vamos a ver Vamos a ver si hoy sí A las 9 de la mañana La madre que... Vamos a hacer un poquito de... De gimnasia con estas chicas Con Corali Y con... Marta Venga Es que no se hace otro tipo de gimnasia ¿Vale? Venga Otra ronda Voy dejando las huellas Chica, me encanta hacer gimnasia con vosotras Venga Los niños entran al cole Encantado de hacer gimnasia con vosotras Ha sido súper divertido Hasta luego, Lucas ¡Vamos! Vamos a investigar, a investigar ¡Hola, Merlin! He echado un vistazo a las lentes que me trajiste Que irá que serían lentes de enfoque u orientación De las que se usaban en... Y a antiguas Pero no No son más que unas gafas Pero diferentes ¿Cómo que diferentes? Estas gafas alteran el aspecto de la luz de la traviesa Creo que se usaban para curar el daltonismo en el pasado Las he puesto en una montura y todo ¿Daltonismo? Buena traducción Buena traducción Vale, bueno pues ya está Nos da las gafas Nos da las gafas Nos da las gafas Nos da las gafas ¿Mision starter? Por ejemplo, espada de bronce Vale Color bling ¿Cómo son las gafas? Una gafas especiales para corregir el daltonismo De quien las lleve puestas Esto... De misión Una misión Vamos a ver el mapa Este mapa precisamente, ¿no? Mapa fuera A ver dónde nos manda con las gafas Alguno que está la miope perdido Y le podremos ayudar A ver ¿Qué le pasa aquí a la panadería? Vamos a la panadería A ver qué es lo que necesita Qué solicita Y vamos a echar un vistazo a las mejoras Y con eso lo vamos a dejar ¿Estás dentro? ¿Estás dentro en tu tienda para vender pan? ¿Dónde estás? ¿Si no estás? A ver, a ver A mí no me times Me pones que venga aquí Pero no estás O no te he visto Todo es posible ¿Dónde estás? Estoy flipando ahora mismo ¿Y la barbería la tiene ya abierta? Cerrado No, no lo tiene abierta Vale ¿A qué se está yendo? Espera, espera, espera ¿Dónde se va esta muchacha? Que juega Corre, corre Que te pillo con ella A ver, Sangua ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué puedo hacer por ti, albañil? ¿Has oído Que eres dalt... He oído que eres daltónico ¡Hombre! ¿Me voy a reírte de mí? No, no, no Es que he encontrado Un par de gafas, tío Que te van a venir Chachis Y ahora ya puedes abrir tu... Anda Tienes que ser un hombre Por ti, necesita un peluquero Para que te calles ¡Oh! ¡Vaya! ¿Siempre ha sido el mundo tan bonito? No, no No sé qué decir Es demasiado Genial Pues ya está ¡Hala! Y tu siguiente corte es gratis Bueno, pues si nos queremos cambiar Vale, todos han mejorado Más diez Porque he arreglado la peluquería Madre mía, Sangua No tenías ni idea Lo que te pasaba Pero no pasa nada Aquí estoy yo Y ahora vamos aquí A A y G construcciones Vamos a ver la mejora Y con esto lo dejamos Que ya nos vamos a ir A una hora hoy Madre mía ¿Qué pasa, Albert? Vengo a ver tus construcciones A ver Catálogo de mejoras Vamos a ver Que nos pone esto Una hora hoy Nos hemos pasado tres polos A ver Para mejorar esto ¿Qué nos requiere? Tablón de madera Y piezas viejas Vale O sea que Podemos mejorarlo Y nos da todo esto Para hacer Un tendedero Un tendedero Se usa para secar Ah, comida Y otros objetos Tenemos un montón De cosas aquí Esta es la mochillita Que os digo que tenía Las gafas Algunas de fotos Resiliencia Eso ya averiguaremos ¿Qué es? Un colgante de peluche Caja de joyas Y aquí ya tenemos Las espadas de bronce De bronce mejorada El hacha de hierro De hierro Espada de hierro Loco Más 90 de ataque Uh Caña de pescar clásica Aprocaña de pescar Tenemos, ¿no? Es de nivel 2 A lo mejor es mejor Que la otra Ok Ay, tenemos más cosas Espera Ole Lo que necesitamos Un aspersor Se usa para la irrigación ¿Qué más tenemos? Sierra de afilar Sierra de hierro Fuego artificial Fuego artificial Para encontrar problemas En el minijuego Inspección Mi idea Fue de cobre Almohada Unas cajoneras Payas Bueno, vale, vale, vale No tiene suficientes materiales O sea, que tengo que tener 20 tablones de madera Y 5 piezas viejas Vale Pues lo vamos a dejar aquí Tranquilamente Vamos a ver nuestra granja Así, todo bonita ¿Eh? ¿Qué os parece? Rollo postal Vale, pues lo voy a dejar aquí Voy a investigar A ver qué podemos mejorar Y para tenerlo preparado Al siguiente Porque es que agüita Voy a enseñar un pequeño spoiler Por ejemplo El gallinero Que es lo más fácil Mira, te pide cuerda ¿Ves? 5 de cuerda Barras de hierro Y tablón de madera Así que bueno Poquito a poco vamos a ir mejorando Y en el próximo episodio Avanzaremos con más cosas Más novedades Adiós, chao, chao